Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que estamos otra vez juntos y hoy que amanece lluvioso en la capital dominicana. Me encantan los días lluviosos. Yo sería feliz viviendo así en la zona del Atlántico Norte, por ahí, por Inglaterra, Irlanda, que llueve todos los días prácticamente. Me gusta mucho la lluvia cuando estoy en mi casa. La odio cuando me toca en los tapones y más si la lluvia es torrencial y ando en la calle aquí en Santo Domingo. Las ciudades tienen ese gran problema, un problema de drenaje. Esos unos días llovió en Santiago y bueno, y Venecia le quedaba corto. Aquí en la capital no hay ni que contar que en las zonas más privilegiadas como los restauradores, Piantini, parte de Naco y muchas otras zonas del centro de la ciudad, cuando llueve, esa Lincoln con Roberto pastoriza se vuelve un lago cuando las lluvias son torrenciales. Yo recuerdo hace unos cuatro o cinco años atrás que hubo una tormenta, amaneció tormentoso, o sea, llovió toda la noche y en la madrugada cuando tenía que venir para el trabajo, salí de mi casa sin muchas complicaciones. Pero cuando llegué a donde se cruza hacia Santo Domingo, o sea, se cruza como yo le llamo la frontera acuífera, desde la Kennedy hasta la Tiradentes estaba completamente inundado, o sea, todas las intersecciones. Y la única calle que encontré con poca agua que podía cruzar era cruzando por la Lope de Vega, el agua me le daba por encima del bonete al carro. Y me prometí ese día jamás me meto en un charco, jamás. Y era que todas las calles, o sea, yo vi en todas las intersecciones una locura, o sea, que amo los días lluviosos, me encantan los días lluviosos, pero en mi casa, acostado, arropado, con el aire prendido, con luz viendo televisión, muñequito sobre todo. Esta semana ha sido una semana de varios temas. El tema de la violencia ha dominado la agenda de opinión en el país, los casos terribles que se han dado, sobre todo el caso más dantesco de todos, el de este policía, que le quitó la vida a cuatro personas en dos alcarrizos, y que luego se entregó y declaró a Jesucristo como su salvador, su único salvador. Y se arrepintió de lo que hizo, luego de que lo hizo. Un maldito, no se arrepentió nada a ver. Bueno, pues, otro tema que ha estado abatiéndose han sido las declaraciones de Pavel Isa. Pavel Isa, que es el ministro de Planificación y Economía de la República Dominicana, que tiene ya varias semanas, haciendo declaraciones que no están en la esfera de su responsabilidad dentro del Estado como ministro, y que son más opiniones de un activista de alguna ONG financiado o pago por intereses que busquen establecer en República Dominicana alguna agenda de opinión sobre el tema de los ilegales haitianos que vienen a la República Dominicana y que, como hacen, dondequiera que van, llegan acá a exigir los derechos que en su país no les cumplen. Vienen aquí, van a Argentina, van a Chile, van a Brasil, van a México, van a Estados Unidos, van a Europa, dondequiera que van, van con el mismo casete a exigir unos derechos que no tienen, que la República Dominicana no les debe, y encima de eso, tienen organizaciones bien financiadas, bien lubricadas, porque si hay algo que hay mucho en Haití, es ONGs y activismo bien lubricado por agentes internacionales, tanto allá como acá. Aquí tenemos un montón de personas, tanto dominicanos como haitianos, que residen en el país, que hacen una campaña de lobby y una campaña mediática con medios como BBC, como Al Jazeera, como Vice, como Vox, como el New York Times, como el Washington Post, como El País, y un montón más de medios internacionales que puedo citar porque es en los que leo todas estas publicaciones que pintan una imagen de República Dominicana como si se tratase República Dominicana. De aquella Sudáfrica que conocimos, en la que Mandela permaneció 27 años preso porque luchaba contra ese apartheid que existía, donde los blancos minoría tenían goce de todos los derechos y los negros, mayoría, eran menos que la basura o la mierda. O el sur de Estados Unidos, posguerra civil de 1860 y pico, en 1865, cuando se aprueba la enmienda que elimina, prohíbe la esclavitud en Estados Unidos. Aquellos estados que crearon las famosas leyes de Jim Crow, que crearon una especie de, una especie no, eran ciudadanos de segunda y tercera categoría, a veces con menos derechos que los perros. Cuando uno escucha a estos tipos, cuando salen por ahí, con el mismo discurso que exhibe el ministro de Planificación y Economía de la República Dominicana. Pareciera que los dominicanos tratamos de la misma manera a los haitianos. Son inmigrantes, obviamente. Son una mano de obra que no son licenciados en mercadeo ni doctores en medicina. lamentablemente, por la realidad social, política y económica de Haití. Mucha de la emigración que sale de ese país hacia todas partes, son personas con una, con un nivel de instrucción muy bajo, que tal vez las generaciones que les suceden terminen llegando a la universidad o tal vez con un nivel técnico mucho mayor que sus padres, pero ciertamente gozan de las mismas libertades prácticamente que gozamos todos los dominicanos en la República Dominicana. Y a veces de más libertades y más derechos que nosotros. Entonces vienen a exigir lo que la ley no les reconoce, lo que la ley regula y establece cómo se goza de ello. Como si aquí nosotros tuviésemos una obligación capital de cargar con ellos. Y eso es lo que se discute. Te vienen con el chantaje del racismo para que, echándole ese sanbenito a la discusión, vamos a poder hablar de ese tema, eso solamente los racistas, son vainas de Vinicito Castillo que lo tienen tildado de racista. Eso nada más son los herederos del discurso y las ideas de Trujillo que hablan de eso. Y tú te callas y tú no te atreves a decir que es un problema, que es un desorden y que los dominicanos no tenemos la obligación de trabajar y pagar impuestos para resolverle problemas a nadie. Y hay muchos de ellos que trabajan y generan y aportan al desarrollo económico y a la riqueza en la República Dominicana. Eso es innegable. Pero no sabemos cuál es el porcentaje que trabaja, ni sabemos cuál es el porcentaje que viene y goza de muchos privilegios que aquí se le otorgan y que no aportan nada a la economía dominicana. No lo sabemos. Ojalá y se pueda saber un día. Hoy en la prensa ha publicado un trabajo hecho por la OPD. El 23% de los partos en las maternidades de la República Dominicana en los últimos dos años fueron de parturiendas haitianas. Y es bien interesante lo que dice la prensa en el día de hoy sobre este tema. Es un informe que revela el estado de las parturiendas extranjeras en el país, haitianas mayoritariamente. Dice que el 23% de los partos realizados en 10 centros hospitalarios del sistema de salud dominicano entre 2010 y 2021 correspondió a madres de nacionalidad de otra nacionalidad en su mayoría haitiana, según un informe del Observatorio Político Dominicano OPD. que es una unidad de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. La investigación titulada Situación de las parturiendas extranjeras en el sistema de salud pública de la República Dominicana indica que los casos aumentaron en relación a la primera edición de ese informe publicado en 2019, que en aquel entonces eran un 18%, y el periodo normalizado 2010-2017. El documento indica que, según datos del Ministerio de Salud Pública, entre 2010 y 2021 se registraron en los centros seleccionados 1.277.378 partos, de los cuales 292.081 corresponden a extranjeras. De estos, 216.000 fueron vaginales y 75.000 fueron cesáreas. En el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo se incrementaron las cifras de parturientas extranjeras, pasando de 13% a 51% en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, de 13% a 46% en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Se resalta el fenómeno que ocurre en la provincia de Santiago, específicamente en el Hospital Presidente Estrella Ureña, donde las cifras de parturientas extranjeras registraron un incremento del 7% en 2010 a 45% en 2021. Este centro formaba parte del Seguro Social, pero en 2017 pasó a ser gerenciado por el Servicio Nacional de Salud y quedó establecido que albergaría la nueva maternidad de la región del Cibao. Debido a esto, se ha convertido en el más utilizado por las parturientas extranjeras en Santiago y la región del Cibao. Muestra de esto es que solo en 2021 registraron 2.934 partos de féminas inmigrantes. Estas cifras representaron el 45% del total de partos realizados en ese hospital. El documento señala que mientras más cerca se está de la frontera, mayor es la incidencia de parturientas en los centros sanitarios de la República Dominicana. A modo de ejemplo, el caso del Hospital Municipal de Baniquelías Piña, cada 10 parturientas atendidas 8 son de nacionalidad distinta a dominicana. El informe indica que, de acuerdo a estimaciones, el presupuesto destinado por salud pública a partos y cesáreas a extranjeras en los centros seleccionados asciende a 688,216 millones de pesos. La investigación realizada por María Teresa Morales señala que el país requiere de políticas de infección migratoria, control fronterizo, levantamiento de estadísticas y acuerdos interinstitucionales que faciliten un diagnóstico actualizado de la cantidad de extranjeros residentes en el país ante la repercusión en el presupuesto del sector salud, que es inminente tomar medidas. Nosotros estamos resolviendo el problema de las parturientas de Haití. Algunos llaman esto solidaridad. No, no lo es. Esto es desorden. Un país que su sistema de salud funcione de esa manera, donde hay hospitales que el 80% de los servicios que se brindan son a personas que no residen en ese país. Es a personas que no residen en nuestro país. Que los impuestos que pago yo, que pagas tú, que pagamos todos, se destinan en esos hospitales para tener a estas personas que cruzan por la frontera, para ir en la República Dominicana. Y la pregunta que debemos de hacer, ¿debemos nosotros de cargar con eso? ¿Debe el ciudadano común que hacerse de la vista gorda y entonces entender que tenemos una obligación? Que claro está, está establecido en República Dominicana a través de la misma Constitución. Toda persona tiene derecho a ser atendida, tiene derecho a atención de salud. Dice toda persona, no habla de dominicanos, dice persona. Por eso en los hospitales no se le niega la salud a nadie. No se le pregunta si usted es dominicano, si está legal o si está ilegal. Porque de facto, de hecho, está prohibido. Y yo también entiendo que estaría mal tú decir a una gente que necesita una atención médica de algún tipo y que esté en el país, tú le preguntes. Eso es de auto migratorio, no tiene ningún sentido. Pero lo que no tiene sentido es que haya todo un negocio establecido en Haití, en la frontera y en República Dominicana, donde a muchas de estas mujeres se le cobran enormes cantidades de dinero a ella y sus familias para ser traídas al país por estos tipos, dejadas en las puertas de los hospitales, sobre todo lo que están en las ciudades fronterizas, y que sean atendidas. Y en muchos casos, éstas regresen a sus países y en otros se queden residiendo aquí en el país. Y luego, con estos números, hay quienes se atreven a decir y a exigir unos derechos que no le corresponden. Ciertamente, hablar de este tema para muchos significa que tú eres un racista. Y si aceptamos nosotros que nos impongan, como acostumbra el sector que patrocina este desorden en República Dominicana, a desacreditar, a crear un hombre de paja y atacar ese hombre de paja en discusiones como esta. Bueno, porque hay que son... Imagínate, tú no lo dices porque sean... Porque esto sea un problema real. Tú lo dices porque son haitianas. Tú no lo dices porque esto de verdad sea una carga para el presupuesto ni porque deberíamos de resolver este desorden. Tú lo dices porque tú odias a los pobres y odias a los negros. Y salen por el mundo esta gente a pintar un panorama de República Dominicana como si los problemas de estas personas originaran en República Dominicana. Subestiman la cantidad de personas que inmigran ilegalmente al país y están ilegalmente en República Dominicana. Y muchas de ellas exigiendo lo que no se atreven a exigir en su país y lo que su país no les garantiza. Y van con la misma actitud por donde quiera que van. Y salen a los foros internacionales a pintar la peor de las caras de la República Dominicana y de todos nosotros. No nos podemos sentir bien. Ni podemos ser amables. Ni podemos ser diplomáticos con quienes salen a desacreditar y difamar no solamente el carácter del dominicano promedio. No defiendo a los imbéciles y los ignorantes que con cualquier excusa maltratan, humillan y explotan. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Pero tampoco tiene justificación. Que por unos pocos o unos cuantos como usted prefiera la inmensa mayoría de dominicanos que trabajamos que tributamos al Estado que no que para nosotros tener acceso a un servicio tenemos que requerir recurrir a un seguro médico que ir a un hospital para nosotros resulta privativo vaya como dominicano a la área vaya a la maternidad que está al lado como dominicano vaya a un hospital de estos como dominicano y hágame la historia. Estas personas gozan de todo eso sin ningún tipo de objeción. y yo respeto los que entiendan que la República Dominicana tiene la obligación el deber de cargar con ese problema. Pero yo creo que con este desorden alguien un día tiene que venir y poner orden. Alguien tiene que poner orden. Tiene un día que surgir el orden en la República Dominicana. Y yo creo que lo que los políticos están apostando es al tiempo y lo que el tiempo está diciendo que este problema con el paso de los años empeora. Las estadísticas están ahí. Pasaron hospitales de un 7 a un 45. Hay hospitales donde el 80% de los servicios de maternidad son apartorientas ilegales haitianas en el país. Y este problema va a seguir empeorando en todas las direcciones. Y cuando este problema se convierte en tensión social y confrontación social en República Dominicana surgirá algún loco extremista con una idea extrema para resolver este problema con la promesa de devolverle tal vez a las personas la vida que tenía antes de que el problema fuera dejado en el olvido y que se acumulara y que empezara a afectar la paz y la tranquilidad de las personas. Nosotros no tenemos ninguna obligación y tenemos el deber de solucionar los problemas de los haitianos. Y aunque eso duela esa es la verdad. Estados Unidos no tiene la obligación de resolver los problemas de los mexicanos ni Canadá de los estadounidenses ni Guatemala de los salvadoreños ni Colombia de los venezolanos ni Perú de los ecuatorianos ni Chile de los peruanos. Los problemas de los ciudadanos de cada país deben ser atendidos y resueltos en sus países. Y se entiende que el que emigra no lo hace porque sea mala persona. Lo hace porque está buscando emigrar a un sitio donde hay más oportunidades de poder trabajar, sobrevivir y crear un proyecto de vida. Eso se entiende. Pero la realidad es que la inmigración sin control, la inmigración sin propósito y sin un plan estratégico detrás de esta inmigración termina desestabilizando los países donde esta inmigración llega como Pedro por su casa. Y ese es el futuro que le espera República Dominicana. Porque el problema es peor aún cuando hay grietas culturales y de idioma que hacen casi imposible la convivencia pacífica entre una cultura y la otra. este es un tema de otro video y solamente estamos hablando del tema que revela este estudio. Los políticos no quieren resolver ese problema pero tampoco nosotros podemos hacernos de la vista gorda y darle espalda a una realidad que todos los días empeora más. Cuando decidamos ponerle atención ya va a ser demasiado tarde. Nos vemos en un próximo video.